Centro Paolo, centro de Paolo, el despeje terminó siendo de Gabriel Díaz, la pelota le quedó Pizarro, Pizarro de primera para Regueiro, para Regueiro, la tiene Mario Marito, Regueiro, gol, 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 de Lanús, con la mística del grana, Mario Regueiro, el generoso Mario Marito para poner el segundo de Lanús, que gana en Bahía Blanca, 2 a 0 sobre Olimpo. Yo creo que Regueiro no termina gritando el gol, porque se sorprende él mismo de la pasividad de los defensores de Olimpo, tenía tanta soledad para definir, que no sabía si estaba habilitado o no, igualmente pega el golpe de vista para ver si el asistente número uno termina habilitándolo o no. Da la sensación de estar habilitado, tendríamos que detener la imagen cuando parte el pase de Pizarro.